Para mí y para una buena parte de los que me acompañaron en la parte inicial de la aventura, yo era un aprendiz de brujo y una parte de quienes se incorporaron conmigo también en ese momento lo eran. Había algunas personas que se incorporaron muy pronto y que traían una gran experiencia en el mundo asegurador, pero eran poquísimos. Ahora bien, yo encontré que el ser un aprendiz de lo que sea no es ningún problema mientras tú sepas medir tus fuerzas y tus limitaciones.